Las plomas del cóndor como instrumentos rituales para las hermónicas. También tenemos las llamas, los huesos de las llamas, las alpacas, sus pezuñas, ¿no? Los sonidos de los huesos, por ejemplo, de las llamas, más o menos suenan así. Más pequeño que suena más fuerte. Más pequeño que suena más grande. Gracias por ver el video.